Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la apariencia de que los empaques de alimento chatarra han ido cambiando y son disfrazados como saludables para incrementar su consumo, dado que en la actualidad mucha gente ha incrementado su consumo por llevar una dieta más saludable. Existen varios alimentos que, según sus etiquetas, contienen una gran cantidad de cosas buenas para el organismo. Vitaminas, sin grasa y sin azúcar. Pero, ten cuidado. A continuación, te mostramos una lista de alimentos chatarra disfrazados de comida saludable. Refrescos light. Muchos consumidores se sienten atraídos por las versiones sin azúcar de los refrescos, por supuestamente no tener calorías. Sin embargo, están repletos de ingredientes insalubres, como aspartame, que es un edulcorante artificial. Jugo de frutas naturales. Los jugos de frutas naturales, aunque parecen ser saludables, ya que provienen de las frutas mismas, sin conservadores y sin azúcar añadida, tienen una gran cantidad de azúcar. Al ser extraída la fruta, lo único que se consigue es el azúcar, dejando de lado la mayoría de los nutrientes y la fibra. Cereales para el desayuno. En las cajas de muchos cereales se dice que son maravillosos para algunas cosas y que contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales necesarias para el organismo. Pero lo cierto es que están repletos de azúcar y otros aditivos. Y todo lo bueno pasa a ser obsoleto. Esto incluye los cereales integrales, barras de cereales o de granola, incluso las barras energéticas. Chocolate sin azúcar. En lugar de azúcar, los fabricantes le añaden una gran cantidad de edulcorantes artificiales y polialcoles, como el maltitol, que tiene efecto laxante cuando se consume en exceso. El helado dietético. El helado dietético tiene polisorbato 80, un aditivo que le aporta una textura cremosa y evita que se derrita con facilidad. Este componente es nocivo para la salud. Gelatina sin azúcar. La versión sin azúcar normalmente está repleta de aromas artificiales y asesulfame potásico. Ninguno bueno para la salud. Todos los productos bajos en grasa o 0% grasa. La grasa le da mucho sabor a la comida. Si no la tiene, pierde todo su sabor. La grasa le da mucho sabor a la comida. Si no la tiene, pierde todo su sabor que lo hace atractivo para el consumidor. Por ende, a estos productos se les añaden una gran cantidad de edulcorantes, en su mayoría endulzantes naturales, que al final solo terminan reduciendo un 30% de los carbohidratos totales. Para una persona que está a dieta, eso no es nada. Dinos, ¿qué opinas de esta información, amigo estilócrata? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Amigos estilócratas, para que pasen ustedes mejor la cuarentena, les vamos a enseñar a preparar unos guauzontles capeados. Lo haremos en solo un minuto. ¿Necesitas guauzontles? Límpialos y hiermelos. Agrega sal. Cuando estén listos, pon un pedazo de queso fresco en medio y comprímelos. Enharínalos y capealos en huevo. Fríe y listo. Báñalos con salsa de tomate y tienes un alimento nutritivo y muy rico. Disfruten y buen provecho estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.